En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, acerquemos nuestro corazón al corazón de la Santísima Virgen, especialmente en aquel día, el día de la Anunciación. Acerquemos nuestro corazón al corazón de ella y escuchémosle decir aquí está la esclava del Señor. Que esas palabras de María transformen nuestro corazón y nos hagan verdaderamente dóciles al reinado de Cristo y a su voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, acerquemos nuestro corazón al corazón inmaculado de María. vayamos junto con ella a la casa de Isabel. Escuchemos la felicitación que dice Isabel. Bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Es un elogio inmenso. La respuesta de María Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. Isabel Proclama la grandeza en María María proclama su humildad, su humillación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, acerquemos nuestro corazón al corazón inmaculado de María. Acompañémosla en la hora de la cruz, según nos dice el evangelista Juan. Es el momento del nuevo sí, del nuevo fiat de María. Es el momento más duro de la acogida, la aceptación de la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hoy es el día para hablar de la humildad. Esa predicación que yo creo que siempre nos cuesta trabajo, a mí también, por supuesto, porque uno siempre se siente incapacitado, desautorizado, indigno. ¿Quién podrá hablar correctamente de la humildad? Solamente aquel que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo hablar de esa virtud que al mismo tiempo es tan necesaria y tan esquiva? Y sin embargo, hermanos, es nuestro deber. Incluso entre los paganos se vio el daño que causaba la arrogancia. Hay una palabra que ha pasado a distintas lenguas, transcrita, transliterada directamente del griego, ybris. La ybris. Es ese defecto, ese creerse demasiado. Es la desproporción en la autoestima. Es la ambición que llega al límite de la locura, la ibris. Esto lo recuerdo para destacar que incluso los paganos vieron el daño que causaba la soberbia, aunque no vieron todos el bien que trae la humildad. En cierto sentido, la humildad es una virtud propia de la fe cristiana. En aquellos mundos paganos, las figuras admiradas no tenían nada de humildes. Un guerrero humilde, ¿cómo encontrarlo en la literatura clásica? Eso no existe. Aquiles, por ejemplo, es un soberbio. Las gestas que cantan, esos antiguos clásicos, siempre nos hablan de personas fuertes, resistentes, que saben imponerse, que no juegan según las reglas, sino que hacen las reglas. Un neopagano, Nietzsche, admiraba eso, precisamente eso, en los héroes clásicos. Que no seguían reglas, sino que las hacían y las imponían. A eso llamaba, Federico Nietzsche, lo llamaba la moral de los señores. Mientras que el cristianismo, que para Nietzsche era una especie de platonismo aguado, para las masas, el cristianismo es moral de esclavos. La verdad es que descubrir el bien de la humildad es bastante difícil. Es difícil porque la humildad se parece mucho a una derrota. Se parece mucho a una renuncia. Se parece mucho a un fracaso. Si dos discuten ni uno es demasiado humilde, ese será el que pierda. La humildad parece inútil, incluso perjudicial, para avanzar en una carrera profesional. El mensaje que el mundo nos repite, y mundo también somos nosotros, muchas veces, el mensaje que penetra por nuestros oídos, de una o de otra forma, lo que nos dice es, cree en ti, cree en ti, cree en tu sueño, cree, cree en tu futuro, cree en tu proyecto. Por supuesto, ese lenguaje repetido tiene muy poco que ver con la humildad. Y sin embargo, como por instinto, nuestro corazón siente fastidio de las personas soberbias. Es una contradicción de nuestro mundo. Parece que no amamos la humildad, pero ciertamente detestamos la soberbia. Y nos damos cuenta que la soberbia está detrás de las grandes guerras. Con motivo de la invasión de Rusia a Ucrania, ese lenguaje de acusación a la soberbia se ha escuchado bastante. Suceda lo que suceda, que todos deseamos la paz y lo mejor para Ucrania y para Rusia y para el mundo. Suceda lo que suceda ahí. Ya hay una destrucción que se cotiza en decenas de miles de millones de dólares. Y sobre todo, hay miles y miles de personas muertas. especialmente varones, por supuesto, niños, huérfanos, mujeres, viudas, hogares destrozados, traumas que durarán décadas, gente que quedará con heridas en su cuerpo, sobre todo en su mente, hasta la muerte. ¿Todo por qué? ¿Todo por qué? Y la respuesta suele ser por la soberbia. por la soberbia de unos pocos. Algunos señalan solamente a Putin, otros hablan también de la soberbia y la intransigencia de la OTAN que no cumplió con el acuerdo de hace unos años y bueno, pero ahí quedan los muertos, ahí quedan las heridas, ahí quedan las lágrimas. dentro de la iglesia la soberbia ha estado presente desde el día número uno. La competencia entre los apóstoles era permanente, la discusión que no acababa entre ellos era ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Y seguro que había distintos argumentos que cada quien esgrimía para considerarse el primero. Así por ejemplo, era enorme la cultura de Natanael también llamado Bartolomé. Él era maestro de la ley. Él podía sacar a relucir su doctorado. Yo soy doctor en Sagrada Escritura decía un viejo campesino allá de la tierra de mi papá a mí me se respeta decía el viejito a mí me se respeta pues así podía decir Natanael otros podían alegar de su mundo amplio que tenían porque había nombres griegos y eran de Galilea gente con un mundo amplio con una cultura amplia seguramente era el caso de Felipe Andrés otros podían alegar su valor como Simón el Celota o como Judas Iscariote otros su éxito o su capacidad administrativa como Mateo otro podría decir abren lo que quieran el preferido el maestro soy yo cada uno podía alegar algo y esa historia se sigue repitiendo en la iglesia el uno exhibe su decreto mire me dieron la mejor parroquia el otro saca su título ya saqué el segundo doctorado el otro dice cállense todos me acaban de hacer obispo seguimos en lo mismo y los papas desde Juan Pablo segundo pero sobre todo Benedicto y muchísimo Francisco fustigan esos pecados de arrogancia de vanidad de soberbia el daño que hace el clericalismo yo he llegado a la conclusión de que esa espiritualidad de la ofrenda esa espiritualidad sacerdotal de la ofrenda es la única posibilidad lo voy a decir con esta frase que creo que puede servir el sacerdote que no se fascina de la espiritualidad de la ofrenda ofrenda de sí no el sacerdote que no se fascina de la espiritualidad de la ofrenda de sí termina secuestrado por la arrogancia dicho de otro modo el único remedio real contra la soberbia la arrogancia el clericalismo la vanidad el único remedio real es la espiritualidad de la ofrenda por eso la importancia de la palabra víctima una palabra que nadie quiere oír hoy por favor tener muy clara la diferencia entre ser víctima y victimizarse el que se víctima victimiza en el fondo quiere privilegios ganancias quiere salirse con la suya quiere un trato preferencial y distinto por eso una de las estrategias de los movimientos neomarxistas hoy es victimizarse que le enseñan a la población LGBT victimizarse nosotros hemos sido los maltratados nosotros hemos sido los excluidos que se le enseña al obrero que le enseñó marx al obrero victimízate tú eres víctima que quiere el movimiento woke por favor hay que conocer el movimiento woke no es tema de nuestro retiro porque hay que conocerlo se escribe w o k e tiene mucha fuerza en estados unidos no sabía de canadá tiene mucha fuerza en estados unidos especialmente en california y en la zona de nueva york el movimiento woke es el movimiento de la permanente reivindicación los indígenas son víctimas la iglesia es la opresora los negros son víctimas los blancos son los opresores las mujeres son víctimas los hombres somos los opresores los pobres son víctimas los ricos son los opresores ese lenguaje de división y confrontación es lo propio de los neomarxismos si alguno de los aquí presentes no ha oído no ha estudiado el neomarxismo estúdielo por favor porque eso está llenando el corazón y la cabeza de la mayor parte de nuestros jóvenes y especialísimamente de nuestras jóvenes eso es victimizarse victimizarse es una estrategia política cultural y social que tiene una agenda unos propósitos que da unos pasos y quiere unas conquistas eso es victimizarse pero para saber lo que es víctima hay que ir a los escritos de los santos entre los cuales creo que podemos contar a nuestro padre Eugenio y la manera como él habla como él habla de ser víctima y del sacerdote como víctima víctima todo indica que el sacerdote o es víctima o es ególatra y que en algún momento de la vida amados hermanos míos en algún momento uno tiene que tomar una decisión voy a tomar el camino de prevo voy a tomar el camino de ser víctima y de unirme a Cristo en su ofrenda voy a tomar ese camino o voy a tomar el camino del ego el camino de la soberbia el camino de la arrogancia el camino del privilegio del clericalismo hermanos es difícil encontrar un mal que haya afectado tanto y tan profundamente tan extensa y tan intensamente a la iglesia como la soberbia clerical que tiene mil expresiones de eso hablaremos el día de hoy porque hoy es el día para hablar de esto tiene mil expresiones le comento tres rápidamente párroco nuevo se cancelan se cierran todos los grupos el plan pastoral que había ya no sirve algunos llaman a eso el síndrome adámico o el síndrome de Adán como así que quiere decir el síndrome de Adán conmigo empieza el universo entonces entonces llego a la parroquia aquí no se ha hecho nada aquí nadie sabe nada no se ha evangelizado nadie entiende nada pero es aquí que yo llegué y llegando yo llega la luz la esperanza y el universo nuevo venía profunda por favor este es el síndrome de Adán y es puro clericalismo hablaba con un amigo laico que conoce muy bien la pastoral de varias diócesis aquí y me hacía es ya una persona de ciertos años y ha trabajado con obispos y sacerdotes es muy interesante oír a los laicos como nos ven y decía él cada obispo que ha llegado ha hecho tres cosas refiriéndose a esa diócesis cada obispo que ha llegado ha hecho tres cosas primero cancelar y detener todo lo que había que estaba el plan pastoral XY no sirve para nada lo único que sirve es el plan HW que es el que yo traigo primero cancelar y detener todo segundo contratar expertos para hacer un nuevo plan tercero promulgar el nuevo plan y ya a esas alturas ya le toca retirarse se demoró tantos años cancelando y frenando lo que había y luego pagándole a expertos porque cada vez hay más expertos pastoralistas expertos saben mucho entonces duran diseñando el nuevo plan pastoral luego se hace gran misa en la catedral les presentamos el nuevo plan pastoral eso en esta mano y en esta otra mano mi carta de renuncia que le he presentado al santo padre irónico el tipo pero tiene su su razón y eso que es eso es soberbia eso es pura soberbia conmigo empieza el mundo tal vez ustedes no se han enterado pero el mundo empezó hace poquito conmigo luego otro acto típico de soberbia clerical figúrese que según San Agustín la mayor parte de las impurezas tienen que ver con la soberbia estuve en otro país predicando un retiro también sirviendo a hermanos sacerdotes en uno de los descansos uno se acerca y me dice yo realmente no estoy de acuerdo con el asunto del celibato eso la iglesia lo va a abolir pero como lo va a abolir yo ya me voy adelantando entonces el hombre ya funcionaba con el código de derecho canónico del siglo 22 según él esa conversación con ese padre fue muy buena por ejemplo yo le preguntaba usted quiere entonces que los sacerdotes se casen si claro usted quiere que el sacerdote tenga hogar claro lo normal tiene derecho apenas usted oiga la frase tiene derecho ya usted tiene que saber por donde va eso con el tema de hoy tengo derecho tengo derecho mis derechos mis derechos en evangelio y gaudium me parece que es ahí habla el papa francisco de la obsesión de ciertos servidores de la iglesia por sus vacaciones mis vacaciones tengo derecho nos llenamos de derechos y les decía bueno pues evidentemente usted quiere tener mujer o ya la tiene porque ya se fue adelantando al derecho canónico pero usted quiere realmente hijos me dice buena pregunta la verdad no entonces usted quiere mujer usted no quiere hogar una conversación muy interesante porque luego me he dado cuenta que la mayor parte de los sacerdotes que dicen lo que dijo aquel de quitar el celibato la condición de celibato en realidad no quieren hogar quieren mujer y hay una diferencia psicológica y existencial inmensa entre querer mujer y querer hogar son dos cosas muy distintas el que quiere mujer quiere la satisfacción la compañía el complemento el apoyo en el fondo está pensando en sí mismo imagínese que con los años que tengo y los retiros que he podido servir a sacerdotes de comunidades religiosas dioses sanos seminaristas también he tenido retiros en todos estos años yo solo me he encontrado con un sacerdote que honestamente decía yo quisiera hogar como tal la gran mayoría la gran mayoría lo que quiere es mujer de los que quieren porque hay otros que dicen yo en ese berenjenal no me meto pero de los que quieren quieren es mujer y querer mujer es querer el apoyo la dulzura el placer la suavidad la compañía bueno todo eso porque no quiere hijos el amigo que les cuento porque no quiere hijos porque en el fondo él no quiere dar él no quiere dar lo que quiere es recibir sentirse acompañado y tener los placeres propios de la relación entre hombre y mujer entonces lo que quiero destacar es que detrás de la impureza como bien enseñó San Agustín que sabe harto de estos temas detrás de la impureza suele haber mucha soberbia imagínese que San Agustín escribió una obra sobre la virginidad para vírgenes consagradas varios de estos santos de la antigüedad escribieron sobre la virginidad San Ambrosio San Agustín San Jerónimo en varios de sus escritos bueno San Agustín habla de la virginidad y sabe que la mayor parte algo así como una tercera parte del libro de la virginidad es sobre la humildad esas dos virtudes son hermanas por eso hay una frase a ver si la puedo decir bien una frase que me encanta que dice la castidad es la humildad del cuerpo y la humildad es la castidad del alma esa frase es muy bella la castidad es la humildad del cuerpo me parece tan bello eso un cuerpo casto es un cuerpo humilde y la humildad es la castidad del alma de los muchos bienes que tiene esa frase es darnos cuenta como son virtudes hermanas y por eso suelen perderse juntas faltando la humildad pronto cae la castidad ¿por qué? porque donde falta la humildad está el reclamo insaciable de un ego y el reclamo insaciable del ego tarde o temprano se manifiesta en necesito más poder y me lo merezco necesito más dinero y me lo merezco más comodidades y me las merezco una vez un padrecito de mi comunidad de esos que tienen altos cargos con grandes sueldos grandes cargos especialmente los cargos administrativos universitarios tienen asociados grandes sueldos por supuesto mi comunidad tiene los mecanismos para que esos sueldos pasen directamente a la comunidad o sea por ese lado no está el problema pero entonces este padre que ya falleció hace años este padrecito se fue junto con otros padres a unas vacaciones de lujo de esas que solo pueden dárselos ricos y bastante ricos de este país Colombia y el tema salió en alguna conversación claro porque fue una cosa como escandalosa unas vacaciones de millonaria hombre y cuando uno ve a que hemos sido llamados como sacerdotes como religiosos pues eso duele unas vacaciones ostentosas los mejores hoteles las mejores comidas lo mejor lo mejor de lo mejor alguien comentaba algo dice este padrecito no para eso trabajamos ¿eh? o sea no reciben el dinero directamente pero tenemos derecho donde no existe la espiritualidad de la ofrenda de sí el sacerdote que no se mira a sí mismo como víctima de amor termina viéndose como sujeto de derechos y privilegios el otro ejemplo que hay que mencionar con respecto a esto de la soberbia es la dificultad que trae para la unidad de una comunidad las constituciones de nosotros los dominicos cuando hablan de la obediencia dicen que el bien que trae la obediencia es la unidad de la comunidad y la unidad indudablemente se destruye por la soberbia pensemos hermanos cuáles serían los bienes que podría hacer la iglesia una iglesia humilde una comunidad humilde y por lo tanto unida que como diría San Ignacio de Loyola pelea bajo un solo estandarte pero si cada uno tiene su bandera y cada uno tiene su proyecto y cada uno tiene su idea y nadie cede bueno yo creo que todo ello nos sirve como motivación para descubrir por qué es tan importante esto de la humildad y luego están los textos ¿no? luego busquen en internet donde está esta frase de San Pablo dejaos atraer por lo humilde esa frase es importantísima dejaos atraer por lo humilde y luego la frase de San Pedro el Señor resiste a los soberbios pero da su gracia a los humildes esa frase da escalofrío el Señor resiste a los soberbios entrar por el camino de la soberbia es entrar en guerra contra Dios y que más diremos hermanos si la frase que identifica el corazón del demonio es no serviré no serviré y por eso la victoria sobre el demonio está en la frase de San Miguel ¿quién como Dios? no te creas ¿quién como Dios? Dios es incomparable ¿de quiénes y en qué circunstancias se escuchan estas palabras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije son un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso ese pues es el salmo invitatorio salmo 95 en la numeración de la liturgia a las horas salmo 94 ¿a qué se refiere? a la rebeldía del pueblo en Masai en Meribah en el breviario español se utiliza un verbo todavía más impactante no dice durante 40 años aquella generación me repugnó sino dice me asqueó durante 40 años aquella generación me asqueó y dije es un pueblo de corazón extraviado o sea que entrar por el camino de la soberbia es entrar en el asco de Dios me asqueó me repugna la humildad es hermana de todo lo importante nuestra vida cristiana ya he mencionado la pureza pero es hermana de todo la humildad es hermana de la confianza el soberbio confía pero solo en sí mismo confía en su cabeza confía en su opinión la soberbia es hermana de la herejía el hereje quiere imponer su idea un escritor contemporáneo del heresiarca Nestorio decía el patriarca Nestorio solo lee lo que él escribe la soberbia está asociada con la sordera la soberbia está asociada con la desconexión de la realidad la verdad es que no me interesa el mundo solo me interesa mi mundo o lo que yo diga de este mundo una de las mejores predicaciones contra la soberbia se la escuché a este padre fallecido no hace mucho el que estuvo mucho tiempo en el falle de Icharité de Zipaquirá el padre Fernando Umaña el padrecito como decimos en Colombia se fajó una humilía sobre este tema de la soberbia y se me quedaron grabadas varias cosas una decía él la soberbia es hermana de la locura porque el soberbio termina por rechazar la realidad para quedarse con su pensamiento con su idea y que es la locura hermanos decía el padre Fernando y que es la locura hermanos sino perder conexión con la realidad usted mire por ejemplo a un Hitler según testimonio de algunos exoficiales alemanes desde 1941 por ahí quítale o agrégale un poquito ya ellos sabían esta guerra no la podemos ganar la guerra termina en el 45 cuatro años de triturar vidas de despedazar Europa porque este hombre estaba desconectado de la realidad y cuando se le ocurre la nefasta idea de que vamos a crear el frente oriental el frente oriental era controlar a Rusia el frente oriental sabe que longitud tenía el frente oriental tome usted todas las fronteras de Colombia todas eso era lo que quería controlar Hitler por supuesto tendido en una línea ¿no? eso era más o menos lo que quería controlar Hitler y manda a los soldados a una muerte segura muchos murieron congelados en ese invierno ¿por qué? porque estaba desconectado de la realidad la soberbia es hermana de la locura la humildad es hermana de la verdad es hermana de la sensatez la humildad no le tiene miedo a estas palabras me equivoqué no era como yo decía me equivoqué esa es la humildad la soberbia no puede decir eso y allí donde reina la soberbia no puede haber arrepentimiento donde no puede haber arrepentimiento no puede haber conversión como explican acertadamente varios teólogos la razón por la que es imposible la salvación de los ángeles caídos es porque están petrificados en la soberbia por consiguiente el arrepentimiento no es posible sin arrepentimiento no hay conversión si no hay conversión un cambio en ellos supondría violentar lo que tienen por naturaleza es decir su voluntad yo creo que con todo eso nos queda bastante claro que uno necesita humildad y es lo que vamos a intentar ahora vamos a hablar de las fuentes de la humildad como puede uno empezar a cultivar esta virtud los santos son nuestros maestros y la sagrada escritura en primer lugar uno empieza a cultivar la humildad haciendo una consideración seria sobre su propia condición de criatura quien soy yo y uno empieza a cultivar la humildad a través de una consideración de sus propios pecados y miserias la consideración de nuestra condición de criaturas nos lleva inevitablemente a descubrir que somos ignorantes que somos fugaces que somos frágiles y sobre todo que somos dependientes al pensar lo que somos como criaturas tenemos que descubrir nuestra ignorancia pero la gran paradoja es que la ignorancia la descubren primero los sabios que los ignorantes así por ejemplo el gran filósofo Sócrates decía solo sé que nada sé San Agustín decía hay de mí que no sé cuánto ignoro Santo Tomás decía frente a lo que he contemplado lo que he escrito me parece paja Newton decía no sé cómo me vea el mundo pero yo siento que soy como un niño que ha jugado con guijarros y caracoles en la playa frente al océano inmenso de la verdad es propio del sabio reconocer su límite y su ignorancia por eso se ha dicho la ignorancia es atrevida entonces reconocer nuestra condición de criatura reconocer nuestra ignorancia reconocer lo poco que entendemos lo poco que sabemos lo poco que podemos explicar la abundancia de nuestras preguntas y la escasez de respuestas que nos dejen realmente satisfechos y hermanos ignorancia no es solamente ignorancia del mundo de la filosofía o del conocimiento ignorancia también es todo lo que no sabemos de las otras personas y ahí se necesita gran humildad nos fastidian actitudes a veces de mal genio o de depresión o de agresividad o de cobardía de otras personas pero realmente que sabemos de ellas es ahí donde se aplica lo de cristo de no juzgar para que quede claro una vez más lo decimos no juzgar es no juzgar a la persona la obra el hecho el acto si lo juzgamos un robo es algo que está mal hecho porque robó esa persona ahí si toca ver mucho ahí si toca analizar mucho y ahí entra nuestra ignorancia entonces por favor cuando tengan que predicar hermanos queridos sobre ese tema el no juzgar donde hay tantos malos entendidos tantísimos recuerde el no juzgar es no juzgar a la persona porque yo desconozco muchas de sus circunstancias internas pero juzgar el acto si es necesario porque si no fuera posible juzgar el acto no existiría la biblia que es lo que hacen los profetas que es lo que hace el mismo cristo que es lo que hace san juan bautista en el evangelio de hoy que por cierto eso faltó mencionarlo en la homilía faltó hecho en la homilía entonces hay que hay que acordarse de juan bautista que les dice camada de víboras o raza de víboras a esta gente y les dice den frutos den frutos de conversión que se vea el fruto ¿por qué les dice eso? porque si es posible juzgar de los actos no se debe juzgar de las personas para juzgar de las personas tiene uno que conocer mucho y casi siempre puede equivocarse hay muchas cosas que uno no sabe las personas eso es parte de nuestra ignorancia y es parte de nuestra condición de criaturas hay mucho que yo ignoro muchísimo sobre las personas sobre mí mismo sobre el mundo sobre la biblia sobre la teología además de ignorantes somos fugaces ser fugaz ¿qué significa? reconocer que nuestro tiempo es muy breve como lo han dicho varios hombres y mujeres somos como una rendija entre dos eternidades nuestra vida es muy breve cuando yo me pongo a pensar que esto les puede causar algo de gracia cuando yo me pongo a pensar que mientras yo vivía en Irlanda yo era el sacerdote más joven de ese convento y resulta que ahora en el convento en el que yo vivo soy de los mayores y que es ese escándalo de que en este grupo es que yo soy el mayor ¿a qué hora se me fue la vida? ¿cuándo se fueron ya 30 años de sacerdocio? ¿cuándo? por favor ¿cuándo? entonces la fugacidad le invita a uno a buscar la sensatez y a recuperar su tamaño la mayor parte de las rabietas y de los disgustos y del seño fruncido y de alegar uno por sus derechos se acaba cuando uno recuerda que se va a morir en poco alegó 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 y se murió y se acabó la negadera discutía peleaba por todo hasta por el color del ataúd y ya luego quieto quieto en primera la fugacidad llegan obispos salen obispos llegan papas salen papas llegan superiores salen superiores cuando salen salen inferiores hermanos la fugacidad la fugacidad es una escuela de humildad muy importante entender que la vida es breve y preguntarse yo como voy a vivir esta vida hay unos recursos bonitos para eso entonces hagamos aquí nuevamente el ejercicio de la fugacidad que es un ejercicio matemático chévere un año tiene 365 días eso significa que mil días son un poquito menos de tres años mil días eso significa que diez mil días son algo menos de treinta años diez mil días vivir noventa años todavía sigue siendo una proeza en nuestra época sabemos que la expectativa de vida va creciendo en todas partes pero vivir noventa años sobre todo si seguimos comiendo como estamos comiendo en esta casa yo creo que hay que salir de esta casa para vivir los noventa años oiga noventa años son treinta mil días usted no le parece que eso es muy poquito a ver será que me equivoque venga mil años mil días tres años diez mil mil días treinta años treinta mil días ya noventa años treinta mil días son noventa años que impresión bueno ahora piense esto tome usted un pliego de cartulina de los pliegos de toda la vida el pliego de cartulina mide un metro de ancho cierto pliego clásico metro de ancho setenta centímetros de alto si usted traza líneas cada centímetro le quedan cuadritos ¿no? cuadritos de centímetro por centímetro ¿cuántos cuadritos? pues setenta por cien por cien ¿eso que son? siete mil creo ¿no? setenta por cien siete mil ¿cuántas carteleras de esas cubijan treinta mil? unas cuatro carteleras cuatro carteleras ya son veintiocho mil cuatro carteleras caben en esa pared póngalas ahí mire imagínense las una dos tres cuatro ¿cuánto ya va tachado? suponiendo que uno vive veintiocho mil días que es vivir bastante es vivir ochenta y tantos años ochenta ochenta y tantos entonces si usted pone ahí la cartelera las carteleras ¿ya cuánto va tachado? ¿cuánto me queda? ¿qué voy a hacer con lo que me queda? imagínense que según esa proporción yo estoy en algo así como el setenta setenta y cinco por ciento o sea yo ya llevo tres cartulinas llenas yo yo ya llevo tres cartulinas llenas me queda la última es que es bonito visualizar la vida es bonito visualizarla tres cartulinas tres cartulinas llenas me queda la última entonces ¿qué es lo que tiene que pensar Nelson Medina? eso es todo lo que me queda ¿puedo yo devolverme alguna de las cartulinas anteriores y borrar corregir? esa es la fugacidad ahora ahora eso siendo optimistas a mí me impactó mucho la muerte de mi mamá ella murió en el año dos mil diez murió como consecuencia de una operación que tuvieron que hacerle para sacarle un tumor en el cerebro había que sacarle ese tumor porque si no se le sacaba lo que le esperaba mi madre era espantoso sin dar más detalles había que sacarle el tumor la operación no fue exitosa ella quedó inconsciente unas semanas y murió la historia es que ese tumor era congénito ese tumor llevaba 78 años creciendo dentro de ella ese fue el estudio que hicieron a mí eso me impactó tanto porque yo soy hijo de ella yo pensaba y mi tumor que está creciendo creciendo dentro de mí yo no quiero ser así demasiado trágico no pero es que la biblia dice piensa en tu final piensa en tu final y deja de enojarte dice uno de los libros sapienciales piensa en tu final es eso mira las cartulinas mira que ya quemaste tres te queda la última esta también la vas a vivir mal eso es lo que Cristo me dice a mí esta también la vas a vivir mal porque tú no has vivido bien no vengas a decir que tú has vivido bien tú has vivido con mucha tibieza incoherencia mediocridad y pecado tú no has vivido bien y te queda eso eso es todo lo que te queda ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? entonces yo no quiero meter miedo pero las células del cáncer del que yo me voy a morir o del que tú te vas a morir probablemente ya están en tu cuerpo ¿cómo va a ser? sí señor hay nuevas pruebas de diagnóstico médico que cada vez se vuelven más escalofriantes por lo menos para mí será por la edad que tengo algunos dicen que se están perfeccionando cada vez más las pruebas para saber si uno es candidato seguro para Alzheimer ¿y qué pasa si usted tiene 40 años y le hacen esa prueba y dicen sus posibilidades de Alzheimer están arriba del 90% ¿cómo vive usted después de eso? yo vi una conferencia de una señora ella no se manifestaba ni creyente ni no creyente porque ese no era su tema una buena conferencia esta mujer hablaba no de ella sino de la muerte de su padre su papá murió de Alzheimer y la señora contaba cómo había sido el proceso de declive de su papá con el Alzheimer y lo que ella describía se parece mucho al que desarma una cebolla el Alzheimer te va quitando cosas cosas empiezas a olvidarte de lo reciente empiezas a preguntarte para qué sirven las cosas esto ¿para qué es? una de las señales peligrosas de Alzheimer es que por esa pérdida de memoria del uso de las cosas la gente empieza a poner cosas en lugares absurdos por ejemplo ponen los zapatos en la nevera bueno ella contaba como su papá se fue deshaciendo pero lo que más me impactaba y creo que a todos era el hecho de que ella decía que se va deshaciendo de afuera hacia adentro o sea el Alzheimer es una especie de proceso de desnudez del alma y eso vale para el Alzheimer pero eso vale prácticamente para toda vejez toda vejez es así la vejez nos va desnudando y la persona que tenía una amargura una amargura por allá profunda inquistada mientras está más o menos en su salud logra esconderla o la saca solo en el momento que cree que pueda hacer algo con ella pero cuando va llegando el Alzheimer cuando va llegando la demencia senil cuando va avanzando el tiempo cuando los años implacablemente caen hay un momento en el que las capas van cayendo van cayendo y ahí se ve toda la amargura que tenía la persona hermanos la vida nos desnuda incluso literalmente de las cosas más incómodas cuando hemos estado en clínicas que a varios nos ha tocado de las cosas más incómodas es la desnudez eso de que le ponen a uno una batica y ese fue todo tu vestido y luego tienen que revisarlo a uno yo siempre he dado con muy buenos profesionales gente muy seria y muy clara pero es duro estar desnudo es duro la vejez nos desnuda entonces tus verdaderos motivos lo que de verdad te movió en la vida saldrá a luz hermano salvo muerte por accidente o muerte por martirio cosa de esas lo que llevabas dentro tarde o temprano se verá tarde o temprano se ve entonces esa era la enseñanza que sacaba esta conferencista ella decía trabajen en su corazón trabajen en sus valores centrales core values trabajen en los valores de su núcleo trabajen en su centro porque eso es lo que va a quedar de ustedes usted puede aparentar muchas cosas incluso puede parecer gente importante pero la vida lo desnuda uno la vida lo desnuda uno yo vivo con seis octogenarios allá en mi convento cinco y tenemos un visitante que yo creo que lo van a dejar ahí seis octogenarios de lo mejor que me ha podido dar Dios estar con estas personas ver como ven la vida ver cuáles son sus peleas esa gente ya no pelea por plata esa gente no pelea por poder la vida te desnuda entonces cuando uno asume su condición de criatura que es ignorante y que es fugaz y que es frágil como dice la escritura estás en buena salud un problema y el médico queda perplejo definición definición de juventud época de la vida en que cuando uno se sana se sana que definición tan rara esa porque esa definición porque cuando pasa la juventud uno se sana pero alguna cosa le queda y Dios me da cuenta eso el joven se sana cierto yo me acuerdo cuando yo era joven me dio una gripa salí de la gripa listo como si nada que tenía unos dolorcitos de cabeza que no sé qué ah un problema de la vista tal gafa tal arreglado el problema el joven cuando se sana se sana nosotros los mayores entonces uno se sana pero ahí le quedó alguna cosita le quedó una tosecita le quedó una tosecita le quedó una cojera le quedó un dolorcito hola y qué y usted ya aliviado sí sí pero no sé hay días en que es una cosa es que me empieza con un dolor con una cosa en cambio el joven no el joven se sana se sanó ya estuvo salió de eso pero cuando uno se sana y siempre le queda alguna cosita pero sabe qué es eso ese es el cuerpo diciendo cero y va una ese es el cuerpo diciendo usted no va a tener salud toda la vida decía por ahí un viejito la vejez es la época de la vida en la que lo que no duele tampoco funciona entonces hermanos la condición de criaturas somos frágiles somos ignorantes no sabemos muchas cosas ni de nosotros ni de los otros somos fugaces algunos como olivardo y yo ya entramos a la cuarta cartulina alguien tenía que decirlo se tenía que decir y se dijo ya entramos a la cuarta cartulina y dicen en inglés there's no going back no hay manera de ir atrás claro que en esta comunidad tiene un es que saber es francés hermano ubíquese por favor entonces eso es lo que trae la condición de criatura pero sobre todo la condición de criatura trae la conciencia de la dependencia y el que entra por el camino de la dependencia entra por el camino de la gratitud uno de ustedes hizo una oración no sé si fue hoy o ayer hizo una oración tan bonita en la mañana nada más dándole gracias gracias a Dios por la vida que nos regala el que se sabe dependiente aprende a ser agradecido esa frase le conviene el soberbio nunca le debe nada a nadie despertaste un nuevo día me lo merezco el soberbio todo se lo merece en cambio cuando empezamos por el camino de la humildad empezamos por el camino de la gratitud gracias la palabra el perfume de la humildad tiene la palabra gracias mire es tan real eso que la mejor manera un modo muy sencillo no la mejor pero uno de los modos más sencillos de crecer en la humildad es simplemente decir la palabra gracias más frecuentemente no des nada por descontado gracias gracias agradecer gracias ¿por qué? porque soy dependiente dependiente ustedes me ven aquí yo no me hice yo soy el fruto de mucha gente mucha gente empezando por los desvelos de mi madre el ejemplo y las palabras de mi padre profesores en la escuela buenos amigos sacerdotes que me han aconsejado sacerdotes que me han confesado sacerdotes que me han regañado cada uno de nosotros es el fruto de muchos muchos bienes eso solo lo percibe el que se reconoce dependiente dependiente de Dios dependiente de la iglesia dependiente de la comunidad yo tengo muchos pecados pero creo que mi Dios me ha ido ayudando a abrir los ojos para evitar el pecado de la ingratitud y yo me siento tan agradecido con la iglesia tan agradecido con mis sacerdotes tan agradecido tan agradecido con Dios claro en primer lugar con mi comunidad a veces hablamos tan mal de la iglesia como si no fuera nuestra hablamos tan mal de la iglesia como si solo recibiéramos males de ella a veces criticamos tanto nuestra comunidad como si todo fuera malo cuánto bien de por Dios cuánto bien los autores que yo cito continuamente pues son santo tomás y santa catalina después de la biblia yo a ellos los conocí por mi comunidad las delicias de la teología yo la he bebido fundamentalmente en la comunidad entonces la dependencia el sabernos dependientes nos hace agradecidos y el que entra en el agradecimiento muy pronto entra en la alegría que es esa amargura con la que a veces vivimos hay tanto por agradecer hay tanto tanto de que regocijarse cerremos con alguna consideración sobre el pecado o mejor dicho la conciencia del pecado como fuente de humildad hermanos la conciencia del pecado es la conciencia de lo mal que hemos gastado todo lo que Dios nos ha dado una buena manera de asumir esta enseñanza es decir despacio y en el corazón estas palabras de verdad no he sido un buen administrador y de aquí y aquí vuelvo yo a mis cartulinas tres de cuatro ya se han gastado tres de cuatro ¿cómo las he gastado? no he sido un buen administrador si se han hecho cosas buenas claro uno no puede negar la realidad pero no he sido un buen administrador eso ayuda extraordinariamente en la humildad el sacramento que más nos ayuda a la humildad es la confesión y detrás de él la unción de los enfermos no sé cuál de los dos ayuda más porque la unción de los enfermos también es impresionante yo solo he recibido una vez la unción de los enfermos por una hospitalización que tuve oficialmente no era tan grave la cosa pero estuvo muy bien recibir la unción y es impresionante no sé quiénes aquí hayan recibido la unción eso es impresionante porque tú sientes tu dependencia y tú sientes que necesitas ser limpiado lo más bello que trae la conciencia del pecado es la conciencia de que no estamos hechos la conciencia de que lo mejor está por venir la conciencia de que no hemos llegado la conciencia finalmente de que somos caminantes y cuando descubrimos que somos caminantes tendremos que hacer la misma pregunta que hizo Tomás en el Evangelio de Juan no sabemos a dónde vas cómo sabremos el camino por supuesto Cristo nos responderá lo mismo yo soy el camino entonces la conciencia del pecado es importantísima y no debo alargarme en esto porque ya hemos vivido nuestra celebración penitencial y yo creo que cada uno por experiencia propia puede decir es así es así solo anotar un pequeño fenómeno y es que la persona que poco se confiesa poco encuentra que confesarse frase que es muy útil para aplicarla a nosotros mismos y para aplicarla como dirección espiritual a nuestros amigos y la gente a la que servimos repito la gente que poco se confiesa poco encuentra que confesarse ahí entra una palabra a la que yo detesto profundamente si yo fuera español diría me asquea es la palabra normal le tengo una rabia a la palabra normal que sirve para todo hoy cuando alguien no quiere hablar conmigo ¿y qué? ¿cómo estás? ¿o qué? normal provoca como darle un puño para que no esté normal y ahora ¿cómo se siente? un poco anormal dice la persona y hemos normalizado el pecado hemos normalizado el pecado entonces esa gente que va y se confiesa bueno yo he sido un cristiano normal yo como un cristiano normal pues que no voy a misa normal el que poco se confiesa poco encuentra hay que confesarse por eso hay un salmo que se reza en las primeras vísperas del domingo me parece que dice absuélveme de lo que se me oculta eso es mucha sabiduría absuélveme de lo que se me oculta y rezaba San Agustín que me conozca señor y que te conozca que a veces se cita en su lengua no verime no verinte que te conozca señor que me conozca y a medida que vamos escrutando llegamos a la frase de Santa Catalina ella haciendo un acto de humildad decía ¿quién soy yo? soy nada condición de criatura que todo lo recibe soy nada con pecado encima nada con pecado encima esa es la frase de ella la consideración de nuestros pecados también hace que miremos de otra manera los pecados de otros cuando uno reconoce su condición de pecador puede caer en la tentación de tener mirada cómplice yo no pido mirada cómplice más bien mirada compasiva entender el barro del hermano entender a veces a veces uno escucha una persona que pide un consejo que se confiesa y uno dice ese pecado yo no lo he cometido pero he cometido otros y siendo igual el ofendido Dios que tanto importa que sea uno que sea otro entonces el reconocimiento a los propios pecados conduce por la senda de la humildad la senda de la compasión también la senda de la alegría tiene que haber algún eco en la tierra de esa alegría de la que nos habló Cristo cuando dijo hay alegría en el cielo cada vez que un pecador se convierte alegría porque si es mala noticia que somos pecadores es inmensa noticia que hay compasión para perdonarnos sigamos en este camino de la humildad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Señor y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén